Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva. Hoy vamos a conversar de capacidades diferentes y tecnología. ¿Qué tanto puede aportar la tecnología en la vida de las personas que tienen una discapacidad? Bueno, hoy día tenemos un panel muy bueno para conversar sobre este tema aquí en Conciencia Inclusiva. Este programa es en Chile, que nos enorgullece hacer y que es el único además sobre capacidades diferentes en la televisión chilena. Así que estamos súper contentos como equipo de eso. Voy a ir presentando nuestro panel. Primero, Rodrigo Cubillo, te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. El es jefe nacional de la Unidad de Tecnología Asistiva de la Teletón Chiloe. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, la ministra, muchas gracias por acompañarnos. Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, que ya está otras veces con nosotros. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Vamos a presentar también al doctor Ricardo Rosas Díaz, director del Centro de Desarrollo de Tecnologías de Inclusión, CEDETI, de la Pontificia Universidad Católica. Ricardo, gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Cómo puedes definir tecnología al servicio de la discapacidad? ¿Qué tanto ayuda y qué tanto puede llegar a cambiar la vida? No sé cómo lo puedes graficar. Súper simple. O sea, lo que tenemos aquí en el fondo son muchas personas, muchos niños, niñas, jóvenes que tal vez desean hacer algo, por una razón u otra no pueden. Y la tecnología es como el puente en el fondo que les permite llegar a conseguir en el fondo las actividades, o completar las actividades que ellos hacen, lo que deberían hacer en el día a día, en el cotidiano. Por lo tanto, le pueden entregar independencia, después a través de eso apoyar con el tema de autoestima, muchas veces rebaja el tema de la carga familiar. En el fondo la tecnología es este puente y algo que es súper alcanzable de lograr, como vamos a ver acá en las conversaciones. Ricardo, ¿desde qué hasta qué hay en tecnología que tenga que ver con ayudar a la inclusión de personas con capacidades diferentes? Porque hay gente que solo cuando piensa tecnología piensa en algo súper hiper sofisticado, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué rango estamos hablando? Mira, estamos hablando de cosas muy sencillas como una férula, una ayuda técnica mecánica para hacer una adaptación de un movimiento, por ejemplo, hasta cosas hiper sofisticadas como sistemas de reconocimiento de habla o reconocimiento de mirada para operar maquinaria o equipo computacional. O sea, una cuchara, por ejemplo, con un ángulo distinto también es parte de... Absolutamente, claro. ¿Y cuánto de eso se está haciendo en Chile? Uf, menos de lo que quisiéramos, pero más de lo que... o sea, soy optimista. Pero más de lo que la gente cree, dices tú, más de lo que muchos creen también. Más de lo que muchos creen, claro. O sea, en Chile se hacen cosas muy interesantes, Vladimir, luego nos va a mostrar alguna de esas cosas. Hay mucha creatividad entre los grupos de personas con discapacidad. Este es un ámbito donde además con pocos medios se puede hacer mucho. ¿Cómo eso? ¿Con pocos medios se puede hacer mucho? ¿Normalmente cree que necesita muchos medios para poder trabajar en tecnología? No, en tecnologías de inclusión la verdad es que no necesitas muchos medios para hacer cosas simples. Por ejemplo, tú adaptas un switch para que un niño con discapacidad motora pueda activar un juguete. Eso es súper sencillo, ¿no? Y lo haces y le cambias la vida a ese niño, ¿no? Y a un niño que no vota un juguete. Absolutamente. Bueno, quiero mostrar, antes de seguir con Vladimir y con la ministra, quiero mostrar justamente un poquito de lo que se hace en el CEDETI, que es el Centro de Investigación de Tecnologías para la Innovación de la Universidad Católica. Nos gusta destacar cuando hay iniciativas positivas, gente que se atreve, que corre la barrera de lo que para muchos parece posible. Veamos entonces este centro y qué están haciendo ahí. CEDETI-UCEDE es un centro que nació formalmente alrededor del año 2005. Siempre ha mantenido su interés por desarrollar tecnología que tiene la característica de ser o gratuita o de bajo costo. Fue creciendo y fue tratando de resolver muchas otras necesidades para personas en situación de discapacidad. Te invito a conocer cuatro puntos muy entretenidos. Números, letras. El primer trabajo que se creó fue Cantaletras, que es un software que permite enseñarle la posición de teclado a los niños ciegos. Poco más adelante vino Sueñaletras, que es uno de nuestros softwares más importantes, porque permite enseñar lectura en español a niños sordos. Sucedieron combinaciones azarosas y se publicó un reportaje sobre Alberto Vega. Y entonces en una conversación que tuvimos con el equipo, que éramos chiquititos en ese momento, Ricardo dijo, pero es que esto sería otra cosa con tecnología. Y empezó una búsqueda y una búsqueda, y apareció la solución MyTobi, que es el equipo con sensores oculares. Por el caso de Alberto, llegaron algunos otros usuarios. Llega un niño. La prioridad en ese momento era enseñarle a leer, pero los niños necesitan juguetes. Entonces él también quería jugar. Y aparece la idea de por qué no crear un robot de telepresencia, que navegara por la casa, y que además habría la posibilidad de que él estuviera presente en situaciones de la vida cotidiana de su casa, la cena, la once, la cocina, no pudiendo movilizarse él. Probablemente hay muchas personas que van a ver este programa y se van a enterar recién de que estas tecnologías existen, de que estas posibilidades están. Y un poco, yo creo que la invitación general es a que toquen las puertas. ¿Cómo le puede cambiar la vida a una persona con discapacidad? De la vida a una persona con discapacidad. Del cielo a la tierra. Qué buen resumen, ¿no? Es cuando nos quitan las palabras de la boca. Yo te voy a preguntar un poquito más, Ricardo, pero antes quiero preguntarle a la ministra. A ver, ¿qué está haciendo aquí? Siempre le pedimos cuenta a la ministra. ¿Qué está haciendo el Estado para incentivar el desarrollo de tecnologías, pero que tengan que ver con inclusión, con ayudar a personas con capacidades diferentes? ¿A través de qué fondos? ¿Qué hace el Estado? Bueno, nosotros la verdad es que estamos, yo comparto lo que decían, que estamos haciendo menos de lo que quisiéramos. Y lo que estamos haciendo hay dos ámbitos. Uno, que es visibilizar experiencias interesantes que están haciendo otros. Porque no necesariamente el Estado los tiene que hacer. Es importante que el Estado genere un espacio para mostrar lo que se está haciendo por parte de organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de estudio, etc. Y ahí nosotros hemos tenido un fondo. Y ese fondo ha permitido y ha generado opciones y posibilidades de que se desarrollen proyectos tremendamente innovadores. ¿Pero ese fondo es para mostrar o para desarrollar iniciativas tecnológicas? Para ambos. Y ahora vamos a dar un paso más justamente orientado a los fondos del INJU. Después lo voy a preguntar de ese, después lo voy a preguntar de los futuros, pero primero quiero hablar de lo de ahora. Hay un área que tiene que ver, nosotros no estamos produciendo, nosotros como Estado de Tecnología. Pero sí entendemos que hoy día es un ámbito suficientemente necesario y poco trabajado. Ministra, ¿de cuánto es el fondo al año? Bueno, es que hay fondos distintos, porque hemos hecho coincidir esto desde el fondo de superación que trabaja el Ministerio de Desarrollo Social con los fondos de Senad y que también se han orientado a esta línea de trabajo. Y en total, ¿cuánta plata al año? No tengo el dato exacto de cuánto, porque nosotros en recursos de asistencia trabajamos con las ayudas técnicas que incorporan todas las tecnologías de las que estamos hablando. pero encontramos que esto es insuficiente y ahí tengo los datos y tengo los números de cuánto hacemos, pero eso se postula. Ya, pero hay alguna dimensión, o sea, estamos hablando de 100 millones al año o un millón de dólares, ¿qué magnitud tiene alguna...? No tengo la magnitud, no te quiero... No me quiero chamuyar, me parece... Exactamente, porque no la tengo la magnitud, porque ¿sabes lo que hicimos? Fue poner transversalmente este componente en todos los fondos. Igual sería bueno tener una cuantificación. Igual sería bueno tener una cuantificación. Pero ¿sabes qué? Los resultados han sido... Más que los recursos invertidos han sido los resultados exhibidos, han sido... Es tremendamente interesante. Aquí va... ¿Y por qué es bueno invertir fondos del Estado en que otros puedan desarrollar tecnologías que tengan que ver con inclusión? ¿Cómo explicarle a la gente, más allá de que quiere un componente de humanidad, de respeto a derechos humanos que tienen que ver con inclusión, Más allá de eso, ¿por qué es socialmente rentable poner plata en eso? Yo te diría por dos cosas. Desde el punto de vista de la familia, permite mucha más autonomía de los otros miembros del grupo familiar cuando se incluyen tecnologías. Segundo, permite autonomía de quien tiene la situación de discapacidad y le permite desarrollar una vida o alcanzar metas que no se podía alcanzar antes sin ella. Y desde el punto de vista social, yo diría que también nos cambia la mirada. Nos cambia la mirada respecto de lo que entendemos por capacidades o no capacidades o capacidades distintas. Entonces, cuando nosotros se ha incorporado, por ejemplo, al deporte, todo lo que son las sillas con incorporación de tecnología, tú ves que perfectamente el derecho al deporte se hace presente. Y hoy día tenemos Juegos Paralímpicos y vamos a ir a Canadá con los Juegos Paralímpicos. Pero ¿por qué ese derecho al deporte de las personas en situación de discapacidad se hace presente? Se hace presente también porque hubo la posibilidad de que ellos efectivamente se expresaran en ese espacio. Ok, ok. Ahora quiero preguntarte, Vladimir, explícanle a la gente cómo, desde tu vivencia, cómo le explicas lo importante que la tecnología puede llegar a ser para alguien con una capacidad diferente. No sabría. Desde mi punto de vista... Desde ti, desde ti. En realidad, es súper difícil definirlo, porque vivir de una manera distinta al resto, a la normalidad, yo lo viví desde la diferencia, entonces no sabría cómo sería ser como un chico normal. Entonces, solo tengo mi punto de vista para referirme a cómo ha sido mi vida. Siento que mi vida ha sido relativamente normal. Fui al colegio, no tuve ningún problema de aprendizaje, uso lentes, como la mitad de los chilenos. Sí, yo también me parezco algo, pero es la misma cosa. No sé. Para mí ha sido... todas las cosas han sido como súper normal. Tú tienes 22 años, estás en tercer año de la Universidad Mayor de Psicología, ¿no? Eres el menor además de tres hermanos, vives en Pudahuel, eso yo lo sé. Pero lo que no sé, honestamente, y me gustaría que tú nos contaras, bueno, sé un poquito, pero me gustaría que tú lo explicaras un poquito bastante mejor que yo, es que es el síndrome de Pola. Según lo que yo tengo entendido, según lo que he leído y lo que me han explicado los doctores de la Teletón, en mi caso es la amputación congénita de algunos dedos de la mano derecha, junto con ciertos músculos del brazo, del miembro superior derecho. En mi caso tengo solo una falange del pulgar y una falange del anular, y el resto serían como microhuesos repartidos alrededor de la mano, pero que no tienen mucha funcionalidad. ¿Ya? Cuando eras chico, ¿tú cómo trabajabas? ¿Qué tenías en la mano derecha? ¿Tenías una prótesis o no tenías una prótesis? Cuando chico, en la Teletón le preguntaron a mi mamá si quería que mi rehabilitación fuera por el lado más biológico, por medio de órtesis, y eligió que fuera como por medio de cirugía. Entonces me operaron siete veces para ir separando los dedos que yo tenía pegados, y ir adecuando eso a una funcionalidad, poder tomar objetos pequeños como hojas o monedas, cosas pequeñas. Esa fue como mi evolución en la Teletón y el adiestramiento que tuve era para hacer todo tipo de funciones con la mano izquierda y ayudarme con la mano derecha. Oye, explícanos un poco si nos puedes mostrar tu mano, porque tú tuviste acceso a esta prótesis 3D, Cyborg Beast. Cuéntanos un poquito en qué consiste esa prótesis y cómo es el camino para llegar. Después le vamos a pedir apoyo también a Ricardo, pero ¿cómo es el camino también? Y a ti, por supuesto, a todos para que nos expliquen un poco cómo es el camino para llegar a tenerla. Y qué tal se siente, qué tal se usa. Porque esa es tecnología súper en concreto. A mí me llamaron de la Teletón y me dijeron, nos quieren donar esto, ¿estás dispuesto a usarlo? Y yo le dije, obvio que sí. Y así fue. Eso. Cómo funciona es súper simple. Está hecho, tiene como 12 partes, que serían las que componen dos partes por cada dedo, la palma y lo que va en el brazo. Y funciona con el movimiento de la muñeca. Al mover hacia abajo, los cables que serían como tendones, retraen los dedos. Y otros cables que son elásticos, los estiran al soltar. Ese es todo el movimiento que se hace. Y ya después con un tipo de entrenamiento se va adecuando cómo uno lo va a usar para tomar distintos tipos de objetos. Oye, Oladimir, ¿qué cosas, para explicar los superensibles para la gente, qué cosas no podías hacer antes de la prótesis y ahora puedes hacer? O bien, ¿qué cosas eran más incómodas de hacer y qué horas son más cómodas de hacer? El tomar, el manipular y el usar objetos al mismo tiempo. Por ejemplo, tomar una lata y abrirla. Ahora me es posible, antes tenía que estar puesta sobre una mesa o abrir una botella. Pero estoy acostumbrado a hacerlo todo con una mano, ahora puedo hacerlo con las dos. Puedo tomar la botella y abrirla con la otra mano. Es más rápido y más simple. Claro. Es como más inclusivo de las dos manos. Antes estaba acostumbrado a hacerlo todo con la izquierda. Rodrigo, estas prótesis, por ejemplo, y otras, ¿cómo se llega a crear una prótesis así? Voy a partir un poquito antes de por qué Oladimir, en el fondo. Porque nosotros en el 2013, en la unidad de tecnología, recibimos Oladimir derivado de una doctora. Porque llegó con una, él se había hecho una mano de mecano, una mano de los mecanos, los juguetes. Y llegó a nuestra sala, le abrió la mochila y venía una mano, como este, por tema menos, hecha de puros mecanos. ¿Y quién había hecho esa mano? Él. ¿Tú? ¿Tú solo la mano? Sí. Y nosotros no teníamos, hasta ese momento, el conocimiento, el desarrollo tan cabal de las impresiones 3D. Entonces, para nosotros fue como un descubrimiento. Empezamos a trabajar con Oladimir. Nosotros mismos, se trabajó en la mejora de su prototipo. Logramos algunos cambios, logramos que tomara un vaso, que pudiese tomar algunos objetos. Y después de eso, al año siguiente, cuando don Jorge Zúñiga, que es un doctor chileno que vive, está radicado en Estados Unidos, ofreció a Teletón la donación de prótesis en busca de una investigación. Ahí nosotros pensamos en Oladimir, o sea, es la persona indicada para que sea el primero y para que a partir de él podamos replicar la experiencia en Chile. Está buenísimo, pero ¿cómo se te ocurrió hacer esto lo de Mecano, la mano Mecano? ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde salió la idea? De la tele, viendo distintos tipos de cintas de ciencia ficción, desde Star Wars hasta, no sé, siempre hay algún tipo en alguna película que está amputado y le ponen un brazo, una pierna falsa y la usa como si fuera lo más natural del mundo. Y yo veía que eso no existe. O sea, dentro de mi realidad no existía. Ahora sí. Entonces, eso era lo que buscaba. Y la mano que dice Rodrigo era algo así como, era parecida a la mano de Terminator. Perfecto. Está buenísimo el ejemplo, ya. Ok. Preguntarte, Ricardo, ¿cómo es, qué otros elementos más se han podido desarrollar también aquí en Chile y qué otras cosas les faltan como puentes para poder seguir desarrollando? Mire, es que en realidad en Chile se puede desarrollar cualquier cosa, ¿no? Y de hecho hay muchas experiencias. En Santa María, en Valparaíso, tienen muchos desarrollos de tecnología de bajo coste. Esto mismo se puede desarrollar en Chile sin problema hoy día porque eso lo hace una impresora 3D y el costo de esa mano debe estar, ¿cuánto? Entre los 20 y 30 dólares. Entre los 20 y 30 dólares. Estamos hablando menos de 20 mil pesos, ¿ya? Y mira la funcionalidad que tiene. Entonces, en realidad, en Chile se puede hacer cualquier cosa y la verdad es que creo que Chile tiene esta cosa que es muy importante de tener todas las necesidades y también todas las capacidades técnicas para hacer las cosas bien, ¿no? Y tenemos muchos apoyos también, como decía la ministra. En realidad, tú no sabes cómo era esto hace 20 años. Bueno, esto hace 20 años era la selva, ¿no? Y ahora hay un servicio que da equipamiento, que apoya investigación, o sea, creo yo por eso soy optimista. O sea, yo siempre prefiero ver el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Vamos bien. Y qué cosas, por ejemplo, explica la gente en concreto, qué cosas se hacen en Chile de tecnología, que a lo mejor la gente piensa que siempre se traen de afuera. ¿Qué cosas se están haciendo en Chile? Ya vimos un ejemplo con Blayneed. ¿Qué otras cosas más se están haciendo en Chile? Bueno, se está haciendo mucho software, todo tipo de soluciones y aplicaciones para personas con discapacidad. Tú sabes que hoy día lo que le está llevando son las aplicaciones de celular. Hay muchas aplicaciones para, sobre todo para educación de niños con discapacidad sensorial, sordos, ciegos. ¿Tú has estudiado ese tema? Sí, ese tema en Chile está muy desarrollado, también en extranjero, ¿no? Pero en Chile está muy desarrollado y la verdad es que hay muchas aplicaciones de ese tipo. Hay progresivo desarrollo de soluciones tecnológicas. En Chile hay algunos prototipos de sillas eléctricas, hay cada vez más desarrollo en prótesis 3D, no solo férula, prótesis, órtesis, hay mucho desarrollo de ese tipo. Nosotros mismos estamos desarrollando algunas cosas en ese tipo. Entonces creo que el tema de la tecnología de discapacidad va muy junto por una cosa que es muy importante, ¿no? La tecnología para el niño normal no es imprescindible, para el niño normal, entre comillas. Puede aprender sin esa tecnología, puede abrir un frasco sin esa tecnología. O puede un niño aprende igual leyendo en papel que leyendo en digital, ¿no? Para una persona con discapacidad la tecnología es esencial, o sea, realmente es el puente para la inclusión, como decía el ministro. Y por eso es que es tan importante invertir ahí, ¿no? Porque si tú inviertes ahí, el retorno es infinito, ¿ya? Porque liberas de tiempo a todo el entorno que estás no teniendo que hacer de soporte y además permite que la persona, que es lo más importante, ¿cierto? Que la persona con discapacidad logre su máximo potencial de desarrollo. Perfecto. Una pregunta también, Rodrigo, para ti. ¿Cuál es la tecnología más de punta o tal vez para ti, para ti no porque tú estás acostumbrado a estar con ella, pero que para la gente puede ser más asombrosa, de la cual se benefician en la Teletón? Mira, en Teletón... Que muchos no conocen también. Es interesante contarles a ellos. ¿Y en qué sirve a la gente, en concreto a los pacientes de la Teletón? Hay cosas súper concretas y básicas de hacer, como la tecnología bajo costo que mencionaba Ricardo, que nosotros trabajamos mucho en la elaboración de switch y la conexión que hacen con los juguetes. Nosotros partimos de la primera infancia y el primer contacto que tiene un niño, no importando sus capacidades o si está en situación de discapacidad, a través de los juguetes, en relación con los objetos. Entonces empezamos con el tema del caos-efecto y eso a través de un simple switch, hay que accionar un juguete y que el juguete responda a la necesidad del niño en el momento que el niño quiere y de forma independiente, partiendo por eso, que son súper básicos. Hasta lo más sofisticado. ¿Qué es lo más sofisticado? Nosotros estamos trabajando con el acceso al computador, a través también del seguimiento de mirada, el mismo sistema TOI. ¿Cómo es el sistema? Cuéntanos un poquito. Bueno, tenemos un ejemplo también que vamos a mostrar de cómo se vive el enclaustramiento, pero en breve, digamos, o en fácil más que en breve. Si una persona tiene una inmovilidad absoluta y solamente puede mover los ojos, entonces la única forma en que puede interactuar con el mundo, a través del movimiento de los ojos, está este aparato que es una hardware que identifica la pupila y hace el seguimiento pupilar, lo transforma en el icono del mouse, en el cursor del mouse, y por lo tanto puede interactuar con el computador de forma súper independiente, con un entrenamiento que es muy básico y, bueno, aquí el único problema es el tema costos, pero lo deja, lo convierte en una persona independiente en el uso del computador. Y si ya acceda al computador, en el fondo se le abre todo el mundo que hay detrás de eso. Comunicación, conocimiento, autonomía. Mónica, ¿te puedo aportar algo? Sí, por favor. Es muy importante que, a propósito de tu pregunta anterior, acabo de leer la semana pasada que una empresa chilena hizo una solución de esto de muy bajo costo. Ya, por supuesto que no es gratuito. Y le acaban de dar un equipo a Rock, ¿cómo se llama? Peter Rock. Ya, claro. Se lo instalaron la semana pasada y ahí apareció esta empresa y nosotros lo revisamos y la verdad es que se ve bastante bien la solución. Y cuesta un décimo que es lo que vale una de las soluciones que vamos a ver ahora. ¿Cuánto vale la solución cara? La solución cara cuesta entre 2 y 4 millones, dependiendo del... Y hace 10 años atrás, ¿qué hace? 5 años atrás costaba 15. Sí, se ha bajado. Sí. Y la solución, y esta solución cuesta un quinto de eso. Vamos a hacer una pausa en conciencia inclusiva, porque al regreso, en conciencia inclusiva, les vamos a mostrar el caso de Alberto Vega. Ese sí que es un luchador, un hombre de teatro, un hombre de letras, un tremendo actor, un tremendo dramaturgo. Tuvo un accidente y quedó en una situación de enclaustramiento. Y es la tecnología la que no le ha devuelto a él la posibilidad de comunicarse. Nos ha devuelto a nosotros su talento. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con Alberto Vega. Continuamos en conciencia inclusiva, hoy día viernes, hablando justamente de la tecnología y cómo se transforma en puente para abrir nuevos horizontes, antes vedados muchas veces, o accedidos de manera incompleta o incómoda, a las personas con capacidades diferentes, no solo físicas, también psicológicas, y que de verdad les puede cambiar la vida. Y les habíamos prometido el testimonio justamente de Alberto Vega. Para quienes no lo conozcan, deben ser pocos los que no lo conozcan, pero es un gran hombre de teatro, un actor súper reconocido y un dramaturgo además hasta el día de hoy. Les decía yo antes de irnos a comerciales que hubo un accidente y lo dejó en situación de enclaustramiento. Y la verdad es que la tecnología nos devolvió, les decía, les comentaba. No a él la posibilidad de comunicarse solamente, sino nosotros la posibilidad de acceder a su talento. Veamos el caso de Alberto. Un día domingo fue a una piscina y en un lomo de toro se iba en bicicleta y se cayó. Fue muy grave el accidente y quedó así. Él no puede hacer nada, no puede mover su cuerpo, nada. Sí, la cabeza un poco y los ojitos. Cuando está triste está muy calladito, cuando está alegre se ríe a carcajada. A pesar de que no habla, lo quiero como un hijo, le digo yo. Porque él es una persona adulta que tiene su mente perfecta, pero su cuerpo es como de un niño. A los 5 o 6 años vino el señor Desedeti, don Ricardo Rosa, a ofrecerle este computador. ¿Qué puede hacer ahora que antes no podía hacer? Escribir, mandar mail, comunicarse con las personas. Porque antes había que tener la paciencia, como le digo yo, de juntar letra por letra hasta que formábamos la palabra. El chiste. El chiste. El chiste. El chiste. El chiste de la palta. La foto que el chiste de la palta. ¡Papá, porra! Nunca había visto mujer estar morir en las palas. ¡Yo soy la mujer! Con una niña que venía a ayudarle, escribieron el guión de la obra para él, el teatro seguido. O sea, él renace yendo al teatro. Esa obra que escribió yo se sentía feliz. Yo creo que eso fue lo máximo. Se sintió tan útil que era maravilloso verlo contento. Si usted pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría? Seguir trabajando en el teatro y es lo que ha hecho, ha seguido siendo un dramaturgo y hace poco se estrenó una obra suya, Alberto Vega. Ricardo, ¿qué ejemplo más evidente de cómo la tecnología le cambia la vida a alguien? Cuéntanos un poco este aparato que tú trabajaste con Alberto. Bueno, el aparato es un aparato comercial que, como decía, cuesta bastante caro y me alegro mucho que haya una solución más económica ahora. Pero en realidad lo difícil acá es el software, ¿no? Porque tuvimos que construir algo específico de Alberto, para Alberto, porque además Alberto es muy exigente. Y nosotros, por ejemplo, no sé si se alcanza a notar ahí, pero Alberto para escribir una palabra tiene que pasar por una presentación de conjuntos cortos de letras, ¿no? Tiene que primero decir si eso fue la consonante, luego si es consonante va por un grupo, es muy lento. De hecho, yo he leído en otras ocasiones que Alberto con este sistema se demora aproximadamente un día en un mail de 10 líneas. O sea, es un proceso largo por el cansancio más que produce. Sí, probablemente no tan exagerado, pero si se demora en una frase se puede demorar 20 minutos, sí. En una frase 20 minutos, entonces eso es más exacto, pero es harto. Y eso es harto, ahora el sistema se va haciendo cada vez más preciso porque le va prediciendo lo que él quiere decir. Perfecto. Pero te quería dar la anécdota que es muy divertida porque Alberto, el primer sistema que le hicimos, el desarrollo de este software nos demoró un año. Y el primer sistema que le hicimos por ahorrar, nosotros por ahorrar tiempo, no nuestro, sino que de estas pasadas, le pusimos las vocales sin tilde. Se negó completamente. ¿Ya? Prefiero demorarme el doble, pero me ponen vocales con tilde. Porque claro, eso implica poner todas las vocales dos veces, te fijas, con tilde o sin tilde. Pero para un hombre de arte, de letras, para un dramaturgo, una palabra sin tilde significa algo muchas veces muy distinto de una con tilde. O sea, era importante. La primera palabra que le escribió Alberto fue Shakespeare. La primera que le escribió. La primera palabra fue Shakespeare. La primera es Shakespeare. Un hombre que decía que él había elegido vivir. Él dijo, yo elegí vivir y elijo vivir de nuevo. Y le preguntaban en qué piensas cuando las cosas se ponen difíciles en mi esposa y en mis hijos. O sea, un cambio total en la vida de una persona gracias a la tecnología. Sí, yo no sé si gracias a la tecnología, pero mediada por la tecnología. Mediada. Gracias a su esfuerzo, gracias a la voluntad, al coraje. Pero me refiero que esa tecnología... Hace posible. Hace posible eso y no es realmente importante lo que logra hacer. A eso me refiero también. Absolutamente. En el caso de Lucas, que es un niño que tiene una condición parecida a Alberto. Esto había todo lo que no se respondió, ¿cierto? Lucas es un caso, incluso me atrevería a decir, más impresionante que Alberto, porque Lucas fue un niño que a los tres meses quedó en esta condición. Y tuvimos que enseñarle a leer, en un toby también. Pero lo más impresionante fue ver en ese niño, a los ocho años, que fue su primer gesto intencional con consecuencia en el mundo. Y ahí le pusimos dos músicas, a él le gustaba mucho el regatón. Y le pusimos qué le podía elegir. Y cuando eligió esa música, es primera vez que él hacía algo por él mismo. ¿Entiendes? En su vida, a los ocho años. Porque hasta ese momento, todo lo que le ocurría, le ocurría mediado por otra persona. Entonces, es muy impresionante que la tecnología te permite eso, ¿no? Te permite ejercer autonomía. Claro. Eso es. Ministra, ¿qué es lo que están planeando hacer para incrementar el apoyo para el desarrollo de tecnología en Chile? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el camino para lograr incrementar esto, para lograr que se pongan más empresas también, que les interese inventir, que les interese desarrollar? Mira, yo creo primero que hay que hacer algo, lo han señalado acá. Hay que hacer un énfasis en que la tecnología no es sinónimo necesariamente de que sea oneroso o caro. Hay tecnologías de muy bajo costo. Yo he estado en la zona norte de Santiago, en una comuna, visitando un centro donde son espectaculares porque hacen aproximaciones a tecnología con usos, con cosas muy simples, con cuchara. Y ellos enseñan a hacer. Había un chico que quería su sueño en la vida, era andar en moto y él usaba silla de ruedas, adaptaron una moto. O sea, lo que quiero decir con esto es que el Estado tiene que hacer su trabajo, ciertamente, para avanzar en esto. Pero también hay que dar rienda suelta un poco a la creatividad y al desarrollo de esta. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser un motor de que eso se pueda canalizar. Y una de las tareas que estamos abocados, por ejemplo, ahora es que haya un espacio para que los jóvenes que están tan interesados en la tecnología se vinculen justamente a dar proyectos, a generar proyectos, iniciativas, software, en esta línea de trabajo. Y eso lo hemos hecho por primera vez en el INJU. Hay gente que se siente muy lejano al Estado, que el Estado no le habla. Bueno, hemos abierto esta puerta para hablar en el lenguaje de ellos, pero además con esta conciencia inclusiva que queremos desarrollar. Y por el otro lado, una tarea en la que estamos, y estamos acá con actores en los que ya hemos abordado de alguna manera esto, es el tema de fortalecer e institucionalizar la red nacional de tecnologías para la inclusión. Esto ya existe en otros países. ¿En qué consiste esta red? Hoy día son 27 organizaciones que han adherido a esta idea. Aquí están dos de ellas. Donde en el fondo se sientan a pensar cómo promover, cómo potenciar y cuáles son los roles que cada uno tiene. Está el mundo académico, está el mundo de quienes ejecutan estas iniciativas, el Estado. Entonces, desde Senad y nosotros estamos impulsando esto, estamos promoviéndolo y queremos la tarea. La meta ahora es institucionalizarlo. En la medida en que toda la institucionalidad existe, que sabemos que tenemos una meta, un trabajo, un programa a seguir, evidentemente que eso va a ayudar muchísimo. Y además para hacer sinergia, porque estamos haciendo cosas que son eslabones en algunos circuitos que nosotros hemos visto. Son piezas y partes de otras tecnologías. Entonces, también ayudamos a generar conversaciones en torno a la inclusión y a la tecnología. Rodrigo, ¿por dónde debiera ir también el desarrollo? Porque a veces va bien orientado el desarrollo de la tecnología, las necesidades de un área. No solamente hablo de la tecnología con inclusión, sino en general. Y otras veces falta un poco orientarlo a las necesidades también. Entonces, sin coartar creatividad, que lo siempre dicen los científicos, que no podemos estar como coartados por un margen para crear. Pero, ¿qué cosas más se necesitan? ¿En qué áreas? Porque tú, claro, trabajas en Teletón, pero al final te terminas vinculando con muchos más tipos de capacidades diferentes o de situaciones de discapacidad que lo clásico que alguien ve en Teletón. ¿Qué áreas crees tú que son las más deficientes respecto al desarrollo de tecnología? Hace mucho tiempo ya que llevamos dándole vuelta a esto y hay un tema que tiene que ver con el encuentro de los dos mundos. Que digo yo que es el tema de la academia, pero más dura, ingeniería, programación, diseño. Y el mundo de la salud, en el fondo, de las personas que trabajamos día a día. En rehabilitación. En rehabilitación. Y por otra parte, el mundo de las personas, en el fondo, que viven a diario las necesidades. O sea, y ellos expresan sus necesidades. Tal vez, de alguna forma, nosotros en rehabilitación podemos identificar y podemos interpretar algunas soluciones posibles. Pero a veces carecemos de la parte técnica que sí tiene la gente que trabaja en ingeniería, en diseño, que puede, en el fondo, solucionar o puede poner... Muchas veces ellos están con proyectos que son súper ingeniosos, que tienen gran desarrollo tecnológico, pero a veces no saben dónde utilizarlo ni para qué lo van a hacer. O sea, en el fondo, cómo aterrizar y juntar esto para que sea... para que se resuelva una problemática real. Es cierto que ese es un punto que tal vez falte por... y que precisamente esta red de la que habla la ministra es un punto de encuentro. Para conversar y para dialogar esos temas. Leinir, tú estás estudiando psicología. ¿Cómo se acepta o cómo se trabaja la aceptación? Porque imagino que tú también conoces más gente con otras capacidades diferentes. ¿Cómo se acepta o cómo se trabaja? Porque además estás estudiando psicología, así que tienes más ojo más fino además para estos temas. El incorporar tecnología a una capacidad diferente. ¿Cómo es ese cruce? ¿Cómo es ese proceso? Depende de la persona. Depende de cada persona. Cada quien lo puede vivir de manera distinta. Y además depende de la tecnología. Porque en mi caso es un instrumento mecánico, súper fácil de usar, súper simple. Pero, por ejemplo, veíamos el caso del niño que usa este robot. Yo lo pienso y es algo súper raro de pensar cómo funciona y cómo es la adecuación de un niño a ese que finalmente termina siendo su cuerpo, su cuerpo móvil, su contacto con el mundo. En este caso lo que yo uso es básicamente un guante. Pero la diferencia entre esto, lo que tengo yo que es mínimo, a lo que él tiene y la solución que él tiene, es sumamente distinta. Entonces, no hay, no sé, no creo que haya punto de comparación. Cada quien lo puede vivir como pueda. Pero el cómo guiar esto es súper complejo. Y por eso, por lo mismo, en la Teletón está, en la Teletón, por ejemplo, y que es porque yo fui paciente de la Teletón, está, hay un conjunto de profesionales en todo, en toda la área, en psicológica, medicina, terapia, que se dedican a tratar de que el niño o la persona se reedilite o se adecue al mundo natural o al mundo normal de la mejor manera. Cuéntale a la gente, porque no todos tienen por qué saberlo, por qué es tan difícil. Cuéntale a alguien que lo vivió y que vio como otros lo vivían también. Yo, la verdad, no tengo mucho contacto con la Teletón, porque yo iba, esperaba mi hora de atención, me operaron unas cuantas veces, pero, por ejemplo, nunca tuve mucho contacto con otros niños. Yo, la verdad, cuando era muy chico era como bien tímido, entonces nunca jugaba, no tenía mayor contacto. A lo más así con los profesionales de allá, con los tíos terapeutas y con los médicos. Vivir desde la diferencia, como te decía antes, es súper raro, porque tú vives como con la idea de que eres diferente, pero tampoco se vive como, tampoco tienes el punto de comparación de lo que es la normalidad más que lo que se ve. Porque Martín siempre ha sido así. Claro. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que mi mano derecha no era igual a la izquierda, siento lo que puedo sentir con la mano izquierda y no con la mano derecha. Pero, ¿qué pasa en un niño que, por ejemplo, tiene las dos manos iguales? Nunca va a poder sentir lo que yo sentí y yo nunca voy a poder sentir lo que un niño que tiene las dos manos iguales, por ejemplo, como mi mano derecha, siente. Entonces, como súper enredado de entender. Tú lo explicas harto bien, ¿qué querés que te diga? Lo hace bastante poco enredado, para ser honesta. Ricardo. Sí, por favor. Yo recuerdo un caso que relata este neuropsicólogo Oliver Sacks, en un antropólogo en Marte, de una persona que a los 50 años recupera la visión, porque su nueva novia insiste que recupera la visión, era un ciego que había estado 46 años ciego, ¿ya? Y entonces lo operan de catarata y efectivamente recupera la visión y lo transformaron en una persona con discapacidad, ¿ya? Porque estaba tan perfectamente adaptado a ser ciego que le hacen recuperar la visión, efectivamente, pero la persona ya estaba, es lo que dices tú, ¿no? Es tan difícil desde afuera poder meterse en la fenomenología de una persona con discapacidad, porque realmente para eso necesitas la experiencia, ¿no? Entonces por eso hay que ser súper cuidadosos con el paternalismo con eso también, porque tú no sabes realmente qué necesidad tiene la persona, ¿no? Ahí sí me permiten ese, en cómo unir los mundos, en cómo unir el mundo de los saberes, de la ingeniería, etcétera, con los medios para hacerlo con las personas. Fíjate, el identificador de billetes, el identificador de billetes que se distribuyó masivamente, que hizo el Banco Central, funcionó también esa tecnología que es muy simple, muy sencilla, pero que permite a los ciegos identificar y darles autonomía económica y financiera. O sea, resultó tan exitoso precisamente porque quien se le preguntó si le servía era a las personas. Y yo creo que es como, y tú también lo señalaste, o sea, es como de alguna manera el elemento central para que la tecnología sea el puente, sirva de verdad, tiene que partir preguntando. Porque nosotros, por ejemplo, pensamos siempre en las funcionalidades que nosotros tenemos y que los otros se carecen, ¿no? Y no pensamos desde los derechos. Y cuando nosotros les preguntamos a las personas en situaciones de discapacidad, que era lo que más querían, las orientaciones eran a disfrutar, a practicar deporte, no tenían nada que ver con la creación artística, poder percibir eso, no tenían nada que ver con las funcionalidades que nosotros queríamos que ellos tuvieran o recuperaran. Oye, Ministra, se escapa un poco del tema, pero hay muchos comentarios por Twitter, mails, todos que nos han llegado y siempre nos preguntan cuándo el Estado chileno se va a ser realmente inclusivo. ¿En qué sentido? No, es un sentido bien pequeño dentro de lo mucho que hay que hacer, pero dicen cuándo los servicios públicos van a tener, porque ellos dicen, bueno, ni siquiera estoy hablando de un ISAP, de una clínica, no sé, de un lugar privado, sino que el Estado nomás. ¿Cuándo los servicios públicos donde van a atenderse desde registro civil e invento hasta un hospital público van a ser inclusivos para las personas, no sé, que no pueden oír, los que no pueden ver, personas autistas, incluso que muchos se encuentran con funcionales públicos que no saben cómo tratarlas. ¿Hay algo de eso? ¿El Estado está pensando en trabajar en eso, en tener desde intérpretes para las personas que no se pueden comunicar vía oral hasta, no sé, hasta plantillas braille para explicar ciertas cosas, instructivos? ¿Qué hay de eso, Ministra? Sí, pero volvemos a la misma frase, no todo a la velocidad que quisiéramos ni en la extensión que quisiéramos. Y en ese sentido hemos dado un salto importante de Fonadi a Senadi, pero todavía es un servicio chiquitito. Y tenemos buenas leyes en este país, pero no se cumplen. La infraestructura del Estado y la infraestructura pública hoy día debe tener ciertos cánones y debe ser precisamente inclusiva, ¿no? Pero toda la que tenemos, toda la anterior, tiene dificultades efectivamente para adaptarlo. Los puestos de trabajo también requieren adaptación, requieren presupuestos especiales que permitan la adaptación para hacer posible el principio de igualdad en el trabajo ante la ley. Entonces, siempre topamos con una restricción de recursos, más que política. Hoy día hay una conciencia y una voluntad política tremendamente grande. Y nosotros por eso... No para todo, no por ejemplo para cuotas en la empresa, no para todo eso. No, no, pero digo, uno tiene que pensar que esto es progresivo, ¿no? Uno piensa en los derechos de las mujeres, piensa en los derechos... Entonces, es progresivo y estamos avanzando. Entonces, yo tengo mucha esperanza, mucha expectativa en el proyecto que queda la subsecretaría. ¿Y por qué? Porque lo que no tenemos es órgano, exactamente, porque lo que no tenemos es un órgano que nos permita el control sobre lo que existe. Entonces, hoy día tenemos estímulo, como el sello inclusivo. Pero es un estímulo. Nosotros necesitamos también alguna herramienta que permita que las cosas se cumplan. Le voy a dar un dato, y no sé si todavía, pero hasta hace algunos meses, en los subterráneos de la moneda había estacionamientos para personas con discapacidad, porque el cartelito decía minusvalio. No le puedo creer. Sí, vean. Ojalá que lo han cambiado. Las cosas culturales son... La que lo han cambiado, pero... Y el otro día salió... Y el otro día en un documento que salió también, decía la palabra, y yo, por Twitter, porque el día no... Pero eso te habla que hay una mayor conciencia. Me hicieron saber eso y lo tuvimos que modificar. Nos quedan poquitos minutos. Antes de hacer una pregunta final a cada uno, Ricardo, quería preguntarte que nos explicaras la importancia, en breve, antes de cerrar con una ronda, de la tecnología para el tema que tú has estudiado y por el cual además has sido premiado también y tienes publicaciones del tema, que es el aprendizaje. Siempre se piensa mucho más en prótesis, en esas soluciones que tienen que ver con más mecánica, pero ¿cuánto importa la tecnología para el aprendizaje? Yo lo he visto en cosas concretas, como por ejemplo la Fundación Rayundown, que desarrolló todo un sistema prelector con pantez táctil para chicos con síndrome de Down. ¿Cuán importante es la tecnología en eso, en las discapacidades o en las capacidades diferentes mentales para el aprendizaje? Mira, es central porque la tecnología tiene un atractor para los niños particularmente, de imán, pero que te permite además diseñar contextos de aprendizaje en realidad disfrazados de juegos, y eso a los niños les encanta. Entonces tú puedes de esa manera proveer situaciones en las cuales los niños las repiten una y otra vez, muy repetitivas, y el aprendizaje necesita mucho entrenamiento, en un contexto lúdico y los niños aprenden de esa manera. Ya nosotros acabamos de tener un proyecto Fundef para desarrollar juegos, para niños con síndrome de Down puedan aprender a leer, ya que tú sabes que ese es el problema duro también de síndrome de Down. Entonces, cuando tú metes, la tecnología y los juegos están muy cerca, y la tecnología parece que tiene un componente lúdico como intrínseco. Tú ves a un niño ciego hoy día, toma un iPad o un iPhone, y un niño ciego en un par de horas ya lo tiene totalmente dominado. Es que es impresionante. La tecnología tiene ese atractor, que tiene ese gancho que creo que es muy relevante para el aprendizaje. Perfecto. Brevemente, para ir cerrando, Ministra, si usted pudiera hacer un compromiso respecto a este tema, ¿cuál sería? Si pudiera aprovechar de pedirle a sus jefes para arriba, Hacienda también. Si pudiera pedir una cosa, ¿cuál pediría? Es que no pedir, porque nosotros ya tenemos un compromiso de gobierno en la materia. Y si tenemos esta red en esta materia, si creamos, que son hoy día 27 instituciones, y la fortalecemos y la hacemos funcional, yo creo que vamos a dar un paso sustantivo. Ok. Rodrigo, ¿por qué alguien decide trabajar pudiendo escoger muchas cosas en un énfasis que tenga que ver con tecnología y discapacidad? Es que yo siento que es una materia en la cual uno puede aportar mucho, y también uno se siente muy gratificado, mucha gratificación cuando las cosas resultan. Así de simple. También pasa con los jóvenes. No sé si... El año pasado Teletón desarrolló la Innovatón y fue todo un éxito. O sea, fueron 420 ideas, muchas personas que participaron, y todo lo que esto rastró a través de redes sociales. Todo un semillero. Claro. Entonces, llama la atención. Es un tema que si bien uno puede aportar desde desde lo que uno conoce. El ser humano es intrínsecamente bueno. Esa es como una de las teorías que está en esto. Entonces, si uno puede apoyar eso, es básico. Laemir, si tú pudieras, para otras personas con capacidades diferentes, pedir algo en relación con la tecnología, ¿qué pedirías? Mayor acceso. Porque, por ejemplo, yo tuve la suerte de ser paciente de la Teletón y me contactaron por ahí y me regalaron esta mano. Pero a lo mejor hay muchos niños que no son parte de la Teletón, no son parte de ninguna institución y a lo mejor están en la misma situación. O peor, no sé. Y no tienen... Y si están en su casa, están encerrados, o por la vergüenza de sus familias, tampoco los sacan. Entonces, mayor acceso a este tipo de soluciones. Dependiendo de la solución que desea para cada niño, obviamente. Perfecto. Y Ricardo, para cerrar, ¿por qué alguien que podría estar trabajando en muchas cosas distintas, elige trabajar con las capacidades diferentes y elige un lugar que mezcla la tecnología? ¿Qué esperanza hay? ¿Qué sueño hay? ¿Por qué esa lección? Porque yo creo que las personas con discapacidad son, antes que nada, personas. Y la tecnología abre una puerta a que eso sea realidad. Y... Y muy particularmente creo que... Y esto es muy importante en este tema en particular de las tecnologías, creo que las tecnologías invisibilizan la discapacidad. Y eso es muy importante para un primer contacto. Es muy importante. Por ejemplo, tú en un chat no eres ciego. Cuando chateas no eres ciego o no estás con síndrome de claustramiento. Porque una zona como la nuestra, ese factor, el factor de entrada es muy fuerte, ¿no? Entonces, en el largo plazo creo que lo que nos falta justamente es eso, es acostumbrarnos a ver a personas muy diferentes en la calle y no chequearnos con eso. Entonces, la tecnología sirve en un primer momento para invisibilizar eso y darnos cuenta, ah, pero después de todo, ah, y tú eras ciego. Ojo, no me lo había imaginado nunca, ¿no? Porque como... Soy ciego, no soy tonto. Exactamente. Rodrigo, Ministra, Ricardo, Vladimir, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en Conciencia Inclusiva. Hemos hablado hoy día de un puente, la tecnología que puede cambiarle tanto la vida a las personas con capacidades diferentes, que nos hace notar que finalmente la llamada discapacidad es más bien una condición de situación y no un determinante en las vidas. Capacidades distintas, emparejar la cancha, lo que buscamos aquí en Conciencia Inclusiva. La tecnología es un puente. Hay tantos más que se pueden seguir tendiendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo viernes.